La palabra es la diputada Leonor Villada. Gracias, señor Presidente. Este es un día histórico en la Cámara de Diputados de la Nación porque está en juego un valor fundamental que es la vida humana. ¿Qué ha demostrado el interés de la sociedad en las innumerables marchas que se han realizado, tanto verdes como celestes, ocuparon las principales capitales de todo nuestro país? Los medios de comunicación en interminables debates, las redes sociales, discusiones escolares, esto deja sentado el interés que tiene el país en este tema porque está en juego la vida. Luego de escuchar centenares de exposiciones en la Cámara, en el anexo de esta Cámara, llegué a realmente argumentar, enriquecerme para posicionar mis fundamentos. Lo primero que voy a decir es que existió una guerra de estadísticas, una guerra de cuestionamientos hacia la constitucionalidad o no de esta ley, y creo que para hacer un debate serio debemos partir de una base muy concreta y es en qué momento comienza la vida humana. Si para nosotros la vida humana nos basamos en la ciencia, en la biología, en la genética, debemos definir que la vida humana comienza en la concepción, es decir, la unión del óvulo y el espermatozoide. Si no nos interesa o no tenemos en cuenta a la ciencia, lo que vamos a hacer es quedar atrapados en una política ideológica de descarte del ser humano, una teoría positivista, una filosofía positivista, donde lo que no lo puedo resolver, lo corro. Presumo que hay muchos diputados que están pendientes de todo este debate. Yo, sin ninguna duda, estoy a favor de las dos vidas. Y quiero decir unas pequeñas palabras al respecto, como experiencia de madre, abuela y defensora de las dos vidas. El aborto es un abuso de poder. Son dos fuerzas que se enfrentan. No tenemos igualdad de derechos. No es mismo el derecho de una madre a su libertad, a su deseo, a su planificación de vida, con el derecho a la vida. Hay una diferencia asimétrica, hay una inequidad manifiesta. El derecho a la vida está por encima de la libertad. La libertad no precede a la vida. Sin vida no hay libertad. ¿Qué pasaría, les preguntaría, con un condenado a muerte, si no prefiere canjearla por una prisión perpetua? Existe, por otro lado, un consenso mundial con respecto al cuidado del medio ambiente. Pregunto, ¿cómo podemos eliminar la primera especie humana si tanto cuidamos animales, plantas, invertimos millones de dinero y energías y horas de estudio en poder cuidar la especie en extinción? ¿Y somos capaces de hacerlo? Señor Presidente, considero ante nada que tampoco está en juego a mi modesto entender que el aborto sea un tema de salud pública. Es un tema de salud pública la prevención, el control de la madre durante el embarazo, la contención, la educación sexual. Pero, ¿qué pasa con esas niñas, como escuché recién a una diputada, decir que lleva todos los años un aborto? ¿Cuál es el sistema, la planificación de salud pública que existe para que esa niña no llegue a los 18, 19 años con 3 o 4 abortos, quiera formar una familia y ya no pueda tener hijos? Pregunto, ¿cómo es posible que el útero de la madre sea el lugar más oscuro y más peligroso para un ser humano? Espero que este debate se humanice y tengamos un punto en común que creo que es la prevención, la educación, la educación en valores y en respeto, la educación sexual y poder agilizar una ley de adopción para que miles de niños que esperan tener una familia puedan lograrla porque hay muchos padres que quieren acogerlos. Tratemos de agilizar la ley de adopción. Señor presidente, voy a terminar diciendo que el tema de que se trata, que es el aborto, la interrupción voluntaria del aborto, vocablo que a mi entender no es exacto porque acá no se interrumpe nada, se elimina. Vamos a tratar de humanizar el debate a lo poco que queda y creo que si no, no tenemos salida como sociedad. Espero que la Argentina tenga una luz que pueda iluminar en el mundo con principios humanistas, valores y que realmente podamos ejecutar políticas más humanas. El aborto no soluciona el problema, ni tampoco el sistema de despenalización. Estoy por el rechazo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.